El tango vino de la habanera y la pilonga nació del sol En clave de cubanía el aire trajo el milongón Fue creciendo entre guitarras y el africano tambor Para mi bien o mi mal se hizo un lugar en mi corazón Los años fueron pasando, el tiempo siempre tiene razón Las modas las lleva el viento, no al sentimiento del milongón En la milonga se acuna el arte del vallador También en décimas el sonero cubanamente canta su son Esta cercanía con Cuba algunos ignorarán Pregunte quién era Pedro Ferreira, sus dandis cubanos la cubanacán En los tiempos de mi abuelo se bailaba el milongón y no me lo aceleré El milongón que pierde el sabor El milongón el silencio suena El milongón y le da emoción El milongón tambor piano bueno El milongón repica sereno El milongón hay canto pero no sea malo No, milongón no me mate a palo No, 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 por Dios El milongón y le da emoción Llegó el rango El milongón fue creciendo entre guitarras y el africano tambor Para mi bien o mi mal se hizo un lugar en mi corazón El milongón, el milongón, el milongón, el milongón Cuando vino de Castilla a trillar el adoquín Mi abuelo vendió barquillos detrás del tilintilín En barrios de gente humilde Allí nací, allí crecí El milongón perfumó mi vida cuando me fui